Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Mira, toda la gente pregunta, ¿volviste al 4K? Y hubiera estado en el like de ella, yo si le hiciera estado en tu like, si te harán pensado. Es que también por eso no quería. Ya sabía de eso. ¿Qué iban a apuntar? Va otra pregunta que te tengo para yo. Ahorita la pregunta es infinita, yo sabía. Oh, sí. Yo dale pues. ¿La verdad cómo te caemos? Ah, es buena pregunta. Ay, pero sincero. Ah, sincero. Y es mala la respuesta. Díaz. Se ha vuelto bien. Ay, en la consultoria. Ajá. Vamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Bien qué? Díaz, estás vuelto malo porque estabas envuelto en nosotros. Eso te va a decir. No. No, está bien. Que hoy solo preguntas raras, íntimas. ¿Te molesta eso? Día de vulgar. No, yo solo, yo solo te digo. ¿No te molesta eso? No te lo haces conmigo, obviamente. Y si lo hicieras conmigo, sí, eso sí me molestaría. Tú nunca sabes. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? De la Iacceline, que la otra la conocemos por el like, pero cuando ya paga. Ajá. Ajá, la fregamos, le decimos preguntas. Ajá, yo por eso le digo, si te molesta, pues. Ajá. Yo nunca me enojaba en serio. La pregunta que... No, es en broma. Ajá, porque... La pregunta que hago yo. Cuando yo me enojaba en serio con ustedes, van a recibir no unas palabras, van a recibir una... Así es mi forma de demostrar el enojo cuando de verdad lo estoy. Cuando... Es que el día te no estés conmigo. ¿Cuándo? Es que el día te no estés conmigo. Pero no. Sí, me molestaste, pero hasta ahí. ¿Cuál día? Creo que lo quité de... Es que pasó. Ajá, pasó el cliente. Ajá. Es que vos por qué te pasa. Yo la bromeo así como diciéndole... Negra... No, mentira. O sea... Es que, ve, y después lloran. Después no les gusta cuando yo bromeo. No, de color humilde, así va. John Soth también. Pero nunca... Cosas así... Un llorón, ¿qué siento? Lo que tengo yo... Es mi negación. Como aquí, entre todos, soy una persona. Ya... Afuera soy yo otra. ¿No has fijado eso? Ajá. Ajá. No, en serio. De una a otra. No. Espérate, vos. Ya tengo sueño. ¿Dónde te están metiendo? No, me voy a querer levantar. Ajá, no. Sí, vos. No, voy a cepillar los alambres. Me cepillar los alambres. Ajá. Y a bañarme, luego me duermo. Ay, me lloro de hombre. ¿Y ustedes no se cepillan los dientes? Sí, a eso voy a ir yo a cepillarme los alambres. No. ¿Y vos, Fátima, te bañas? Sí. ¿Y usted? Yo también. Pero por ahí alguien que no. No, tú te vas a mí se baña. Sí, por ahí alguien que no se baña. A la parte. Pero huele bien rico. Sí se ha bañado. Yo no sé. Ay, no me diga nada. Que no sabe. Estás hablando. Huele bien rico. Es que ya dice. Ay, ay, ¿qué? Hoy no hay agua. No, le voy a decir nada ya. Hoy ya no voy a contestar el grupo desde hoy. No le voy a contestar. Mira, por tu culpa, mira, Carlos. ¿Por qué se estresa tanto, yo sé? ¿Qué? ¿Por qué se estresa tanto? Es que yo... Yo no me quería que estemos cerca. A Walter. No, no, no. Yo... Gracias, Walter. Solo por cosas. Es que a mí nadie me entiende, Dios santo. Yo no es que lo busque, sino que a mí aquí, mira, el coraje. Aquí se me mete cuando me dicen algo o algo malo. Aquí, mira. O sea, lo que sea. Yo lo siento y hasta que no lo saco, no estoy bien. Bueno, sacado. Ajá, sacarlo. Sí. Ajá, sacarlo. Ajá, sacarlo. Ajá, sacarlo. Ajá, sacarlo. Yo no estoy enojada. Ajá. Típico mujeres. Sí, está enojada. Sí, 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 sí. Típico mujeres. ¿Qué te molesta? ¿Ah? Anda molesta. Sí, yo no ando enojada. pero que te molesta más que te digan y me hablen de una mala manera me digas una mala palabra o no incluida en la frase pero de la manera que la de la que vos lo decís me molesta como malas palabras o como no te estoy diciendo me dicen una frase pero con una entonación que ya va grosera me molesta no me gusta que nadie me hable así como que no te hablen fuerte nosotros hemos cometido ese error a veces a veces a veces los comentarios se malinterpretan y los agarran de diferente manera uno porque no sabe cómo lo están diciendo a veces es mejor preguntar qué decís o por qué lo decís porque se confunde la entonación como no te estoy escuchando como si te reí o lo decís serio en el grupo todo es igual que el miguel cuando dice cosas cuando llego yo suena como bien raro pero está bromeando de un solo te dice metido pero él sabe cómo está bromeando pero cuando yo hablo con él lo que pasa en el grupo no 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 nada que ver digo yo en el grupo es puro show todo no nada de serio pero a veces a mí me echan la culpa y otro no agarra el pero cuando le tienen nada está llorando este día no seas así más solo llora este día es va para qué día gracias a vosotros bien no yo no yo no agarrou show aquel día cállate cállate en el común para un mensaje había carlos netiche callate para un mensaje te tardas tanto para los mensajes cayendo ni me vas a inscribir en pan es eso yo me levanto a las 7 pero igual no importa gracias jose quien es no hay que decir gracias no es un comentario no es un mensaje yo me pasé todo bobo como quien mas pues que lo que pues next me pasó todo lo que traía yo lo he hecho si estaba enojada quería saber y vos vos yo se le tratabas mal de los riñones también o que estuve varias mujeres mal por eso me salí de aquí también porque por mi no fue nada malo en la bienvención ni nada si no se escucha si la mayoría de veces está solamente enferma el yo caí es más alta del que caí es de vivir y también me lo has dicho que mira como no me gusta recordar eso de qué sabíamos solo 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 walter estaba para yo he sembrado yo he sembrado voy a agarrarte el bravo walter porque el sol va a ser perro cuando me voy a sembrar yuca walter hay que ponerlo ahora hablando porque no nosotros no hacemos eso sino que solo dos veces lo hemos hecho mañana vamos a ir temprano a hacer eso pero últimamente me he estado dando eso en la querida pero es por lo mismo el clima caliente de abajo y la costumbre no está tanto en el sol sinceramente entonces aunque tome una agua ustedes no se imaginan como se hiciera ah verdad y a mí antes no me entendían que vos no tomas agua pero toma eso walter vos antes no tomaba agua no aquí también hace sol aquí a los 104 105 en florida pero es que acá es un calor a veces es un calor seco a veces es un calor un calor húmedo bien feo horrible no me los valores aquí son más cerdos walter así cuentan pero a través de un montón de gente que ha venido que nos ha llegado a visitar ahí de estados unidos se va con gran maldiorín pero si no que normalmente yo no siento español y nada de eso sino que solo estas dos veces para verdad nada más también para walter no hay preguntas no sé no sé walter no debería de dormir ya ni tiene que estar ahí no me quiero ver más enoja a la patrona es que yo siempre enoja así es mi forma de hablar es que vuelve a uno 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 es el día para esa vez no 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 me gustó y la yo si no lo sabe que no me gustó entonces no me escucharon lo que dije no no cual la vez que te comentó lo del pueblo no sé si te acordás vaya esos comentarios es lo que yo digo no me gustó por eso vaya y a eso lo que vaya es como la vez que a mí me dio risa bueno después fue cuando vos me dijiste sapo entonces yo te dije una mala palabra no sé si fue cuando estábamos juntos no se acuerdan por eso es que a veces tal vez como que en el mismo tiempo digo las cosas así pero no es como que yo me tome a pecho las cosas o algo pero vaya eso y de ahí por lo consiguiente no me cae mal nadie aquí ni nada lo que me cae mal los bloqueados es todo si pero hay una ahí como un con carlos yo que hubo cállate no mira es que es verdad yo no sé él dice que no que no es que que no es cuanto aquí llegó y por qué te dice esto por qué me pone así por qué no hay cuantos ay no amiga así mamada me tiene que eso eso quiero yo eso quiero que diga no que no nadie me cae mal y yo bromeo con ustedes porque yo sé que no no bueno la cosa la agarra conmigo no con ustedes ah bueno ahí está bien ah mía qué nombre por qué vos pagas los platos y por qué nada y por qué yo no es que ya me enojaste por qué yo digo yo por qué a mí no me digan nada a mí no me digan nada si yo sé que la intención del otro no es de la forma en la que él piensa yo no voy a cambiar eso o sea yo sé la cómo es y todo o sea no necesito y a mí por eso me cae mal estar es que no me gusta que me tengan yo sé que no hago nadie porque me van a tener eso no no entendí como el comentario que publicaste aquella vez vaya eso mira cuál comentario en el grupo vaya a ver cuál no me acuerdo ahí sí tienen que enojarse o no sé porque ahí sí van con otra extensión cuál cuál qué bueno está en el grupo pues la captura que envió al final no sé qué dijeron me tienes perdido cuál de todos aquel chat cuál fue el que me tomaron es que enviaste po bueno que enseñaste la verdad o la captura ajá vaya ay por cierto le escribí bueno le escribí no contestó sí 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 ahí lo que pasa mira miguel buenos días dice la una bueno él a las tres sí fij no no ahora estamos en aí ajá 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 le No me quedes de duermar, no te preocupes, aquí voy a estar yo, duérmate, platiquemos. Voy a ver qué tienes que hacer mañana, hoy. Bien. No sé, pero trabajo. Pero cuando te digo trabajo, trabajo fuera de cámaras. No. Fuera de cámaras, no, no. Ayer, bueno, cuando andabas vendiendo, andabas en cámara. No. No, porque mientras yo y otros más andaban en eso, otros andaban en la huelga, otros andaban haciendo decoración para el cumpleaños, otros andaban cocinando. Tengo una pregunta, pero mejor al privado. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede girar al aire? ¿Por qué no se puede girar al aire? Igual que vos no te enojanos por eso. ¿Por qué? ¿Por el nombre? Bueno, ni se entiende qué es nada. Mira, yo eso lo veo en un lado bueno, no en un lado malo. Yo creo que... Yo creo, ah, como, o sea, hasta me pregunto por qué. O sea, algo bueno, pues. Algo bueno, nada de... No, pues. ¿Quién? Cuando vio un regalo. O sea, como, como vos lo dijiste, nadie sabe quién es. A ver, ¿qué? ¿Quién sabe qué es yo? ¿Y quién dice qué es lo poco? A la fúchica. Ah, pues quítate la mariposa. A la fúchica. Pues sí, ¿cómo te va a poner el moro y una mariposa? Te va a poner el leboito. Carlos, de Lisa, 3R y la mariposa. No, mamá. Ahí te lo voy a contestar. Porque... Nadie... Todos se comen entre todos. Oh. No, no hay... Oh, ya. Todos son entre todos y nadie salva nadie. Así. Pero... Creo que de antes... Nadie... Ahora sí. Y ahora sí. Vario o poco. La que te dije... Que preguntaste, pero te habías confundido. Y la que me dije... La que me dije... ¿Ah? La fruta. La fruta. Este, mamá. No me acuerdo a quién había dicho así, pero... De las dos que dijiste. A la de la foto y a la del apuro. A la de la foto... Que mandaste... Porque ayer hizo algo que no me gustó. Y a la otra... ¿Cómo me de? Ay, no. Sí. Sí. A la corona te lo has llevado. Ahí... Bueno. Ajá. A la corona te lo has llevado. Sí, mando yo, dígile. Por tercera vez. Ajá. Y la que sos, dígile. Y la que? Y la que sos, dígile. Bueno, como a mí me vale... Ajá. Hasta perdida de la dejada. You like, no you like, I don't care, dígile. Ay! Es decir, a mí como... Que me estuviera... Me estuviera viviendo conmigo para que... Te... Te vas a quedar bien. Hola Melissa, ¿qué te dijo? ¿Ah? Hola Melissa, ¿no te reclamo nada? No cuenta, no chisme completos acá, dígile. ¿Quién? ¿Quién? No, es que... Si lo hace... Peligroso. Se quema la cama. Yo por eso mismo... Yo por eso mismo... Casi no ya. Ya deje eso. Ok. ¿Me entendés yo Celis? Ajá, pero... Antes sí. Antes sí. Antes seguido. Ahí ya le empiezo. Metido, vení. No me calo, está bien... No me calo, está bien... No me calito, está bien empiernado. Em, no. No me calo, está bien. Te lo piste. No se termine. Ahora ya... Ya no. Ya lo quité. No lo mismo. No. No, no. No es lo mismo, ha cambiado mucho. Así dice. Pero bueno. Sin comentarios. Sin comentarios. No, Fátima se fue a dormir. Iba a bañar. Alan, ¿qué pasó? No me deja. Ahorita voy a confundir un montón a Alan con lo que le voy a decir. Alan. Es que usted va a pensar que todo lo que yo le hablo va a ser. Es que no lo quiero confundir, pero no sé cómo decirlo. Casaca significa mentira, oíscala. Mentira, acá falta la larga. No, aquí hace al martel y quién es el bus. Deja, Miguel. Maestro, ¿qué te ha puesto de nombre? Un nombre sacarlo, hijo, ahí oye. A sacarlo, hijo. No voy a decir ese nombre agradeciéndote, amiga. Es que yo no estoy en mi like. Yo no estoy en mi like. Y siempre viene bravo. Sacá, mamá. Sacá, ahorita no estamos de broma, Miguel. Sacás el sapo, a tirar. Miguel, ahorita no estamos de broma, Miguel. Michael. Ahorita no estamos de broma, Miguel. Tranquilo, vas diciendo tu día y estás enojado. Ah, un buen día, mejor. Dure. Dure. Ay, jamás, no te gustaba. Ay, mi puta, mamá. Ok. A mí me cae mal antes. En Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué me mando en ti? No, en grande. Ay, mamá. Miguel, subí, Miguel. ¿Por qué? Martín, cuenten algo. Ya de acuerdo. La misma frase de este Miguel. No quiero. quedé más perdido de lo que estaba antes ay alan porque es de allá pues porque es de argentina tengo hambre no hay comida con la parte y lo demás cuando tiene la tienda cuando tener la tienda es que aquí no hay es que si hay pero lo cierran como a las 5 de la tarde aquí nada es abierto hasta de noche la misma tienda está aquí abajo de aquí la tienda de aquí está aquí abajo una tienda una tienda donde la guita donde la guita nunca está abierto de noche alguna gasolinera la pez sacó está la no está una uno y los cinco tablas y los cinco tablas aquí y pero me está la gente me nota una la texta cuerva sí la mayoría como todo el país No, eso no es pregunta, eso no es pregunta, pero es que hay una a uno, pero es que en estos lugares no es lo mismo, ¿cuál está? No puedo ir a buscar, porque estoy aquí. Vamos a hablarlo. ¿Dónde estás? En tu corazón. Es que Miguel te tiró unos puntos y ahora aumenta en tu lado. Pero ni me salió el regalo. Aquí no, allá. Sí, pero ¿cuál es el nivel? El nivel entero. Sí. Sí, pero de ustedes, de ustedes quieren comer. Sí, en tu lado. Sí, en tu lado. El lunes. ¿Cómo andas sin límites? El lunes. El lunes. Obligación es lunes. Y quiero que me vayan a dejar lunes. ¿Cómo? Sí, aprovecho para que me vayan a dejar lunes. Sí. Es que yo no quería andar así. Quería andar con el carro. A la suerte. ¿Quién te obligó? ¿Quién te obligó? ¿Qué fueron a traer? Sí. Sí. Ajá. Ajá. Medio... Medio... Me fui a un lugar y ahí me... Ahí llegó el despechado. No. Bueno, y vos no lees. ¿Qué bajada? Lo ves el chaval, pedeo. No me digas, pendejo, no me digas, pendejo. He bajado, he bajado todo el dedo ahí. He bajado, yo tengo aquí una corona. ¿De qué hablan? Sí, del Urdes, del Urdes te llevaron para allá. Ajá. ¿Para dónde? ¿Para dónde estás, pues? Ah, sí. No sé dónde es, la verdad. ¿Ah? No sé dónde es. Yo lo que sé es que es un cerro. Ya. Bueno, aquí... Aquí no. Aquí estoy en la entranita. O sea, está cerca en la carretera. Allá el dedo. ¿Dónde? ¿Dónde es el cerro? Sí. Un poquito más adelante. Sí. ¿Como media hora? Ella dijo hace poco. Sí. Sí. Pero ahí, cuando yo voy con carro, me patina. Me patina. Me patina por... Por la carretera. Sí, sí. ¿T fin. Me ponen carros. ¿Tú o los carros quedan rentados con bajitos? No. Pura el caroneta. Pura el 8. Pura el 8. Pura el 8. Ehmm... Agarro un... Un 4x4. ¿Uno se llama...? una crm deja que hablo ya no me confundís nada es que mala onda una tucson que no te no te dieron el carro la cina galán que fuera y por cuantos días lo ibas a rentar solo por dos o sea me iba a ir mañana en la mañana y cómo está el señor siempre me ha rentado la femenina entonces he ido probando me ha dado como un tíaco chiquito pero eso si no lo subo porque me paga, me sube entonces no me gusta agarrar esto y lo cambiamos hasta que probé la tucson y solo esta si le digo miren tiene un carro es solo esta la tucson que le di un fuego que estaba el otro fuego o sea le di una semana y dijo le había dicho solo para un día porque no quería mucho si quería andar en la calle pero también andar en la calle tiempo entonces le dije que no un día y él me dijo el precio porque yo se lo agarro dos o tres pero me dijo entonces me lo digan vaya bien jueves y la entrega para así así y el día anterior el miércoles ya para recibir las jueves le dije mire todo bien para mañana a las dos ay a las cinco me la van a entregar y no va a estar a tiempo y que pena con ustedes pero esta gente anda ensañer bien y que me va a ser difícil ir a traerme y dejarle otro carro y yo ya di en serio vaya vaya le dije pero si quiere le doy otra es una como le dicen a esas camionetas que son como o sea tienen cuartita una veinte ajá esa yo le dije no porque la verdad no me gusta ni la pariente de su carro no le dije gracias la otra vale ya me dije ay lo siento el disculpe que me cuate por eso a mi me caga que me pida disculpas no si no que uno no tiene que hacer las cosas para que no se tocan mal que te perdone el dios lo he dicho y solo le dije así como que ambas ya esta buena le dije ya para mí que la rentó que por algo pues quizás la rentó es que la rentó y supuestamente se llevan a entregar temprano y a mi me le iban a entregar a las doce y las personas le dijeron que hasta las cinco se le iban a entregar de las casas en salvador que te piden disculpas entonces que escuchaste entonces fue como la verdad me amate en el momento porque a mi manejar me ayuda un monton me ayuda el manejar de social musica me ayuda un monton y tengo rato de conocerlo después de los momentos entonces si no pero por algo no 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 en otro caso no 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 espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima no 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 no